Y con nosotros Verónica Páez, que se acaba de alzar con el título de Roland Garros Categoría C en su final contra Ana Krivichenko por 6-1, 6-2. Cuéntanos, Vero, ¿qué se siente? Estoy contenta. Estoy bien. Fue un partido bastante complicado. Fue a Reynona, es la primera vez que me la puso. Y bueno, después por suerte fue más peleado de lo que hizo el resultado, en realidad el partido, porque fueron puntos larguísimos, nos perdimos varias veces de lo largo que eran los puntos. Pero bueno, por suerte pude ganar. Estoy contenta, este año vengo bien. Y bueno, estoy ganando y el tenis es algo que me apasiona, así que estoy muy conforme. Vero, cuéntanos, ¿hace cuánto que no sientes una derrota? Y bastante. Este año no perdí ningún partido desde que empezó el año. Buenísimo. Y nada, el año pasado no me acuerdo, perdí un partido. Pero ahora hace bastante. Pero bueno, ya, dale tiempo. Vero, te vas para la B de cabeza. ¿Estás concienciada? Sí, sí, ya por eso. Igual ya voy a empezar a perder. No, sí, ya me estoy pasando y ya me parece que igual no me queda mucho. Y me voy a pasar directamente. Y por ahí jugaré en máster, no sé, decimos en dos puntos acá. Así que sí, me tengo que concientizar y saber que, bueno, hay que perder también. ¿Cómo te ves en la B? ¿Pero eso te ves para pelearla? Sí, sí. Hay chicas que tienen mucho nivel. O sea, que ya juegan hace rato en la B. Es como que ahora empiece alguien en C, digamos. Y fue con las mejores de la categoría. Pero igual, se puede pelear. Aparte está buena porque yo quiero seguir aprendiendo. Me quiero seguir superando, mejorando cosas. Así que está muy bueno para eso. O sea, no todo es ganar también. Hay que empezar a pelear en otra categoría, seguir aprendiendo cosas y, bueno, ir ganando a poquito. Y volviendo a tu final, ¿cómo has visto a tu rival, Ana? Porque no te lo ha puesto nada fácil. No, 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 por eso. Yo no me la había cruzado nunca y mis amigas que habían jugado con ellas me comentaron que jugaba muy bien, que traía todo, que devuelve todo. Y sí, era verdad. Creo que se cansó un poco. Yo tengo un juego más de abrir la cancha. De un lado a otro, de un lado a otro. Corto, largo, alto. Entonces, creo que se cansó un poco, me dijo. Pero no juega muy bien, Ana. Y también creo que se está pasando. Así que fue linda la final. Un partido peleado, la verdad. Muy bueno. Con muy buenos puntos. Así que, bien. ¿Cuál ha sido tu mejor golpe en esta final? Creo que el trail cruzado. El trail cruzado corto, con velocidad, digamos. Y las pelotas altas con top. Que vi que a ella le molestaban bastante. Así que, empezaba a jugar un poco alto, un poco rasante, cruzado. Y a variar un poco, digamos. Pero el trail cruzado fue lo que mejor me salió. Pero, ¿a quién le dedicas esta gran final de Roland Garros? Esta gran final, a mi marido. Y lo vemos aquí cada partido, a tu marido. No se pierde uno, con frío, con calor, con todo. Sí, no, es un grande. A él, que me apoya. A mis profesores. Y, como siempre, a mi familia y a mis compañeras de tenis. Muy bien, pero muchísimas felicidades de vuelta. Nos vemos por la B. Y que sigas con muchas victorias. Muchas gracias.